¿Quién es un heredero del reino? Es alguien que se está preparando para la vida eterna. Pero no solamente se enfoca en el futuro, se está preparando en esta vida. Tiene dificultades, tiene problemas que superar, tiene necesidades, pero su foco, el momento más importante en su vida, es prepararse para la vida eterna. Quiero invitarte para que seas parte de este seminario, Herederos del Reino. Del 25 de septiembre al 15 de octubre, 5 de la mañana, por Zoom, te esperamos.